Bueno, ahora sí vamos a la Palabra de Dios. Es un tiempo bueno para compartir una Palabra que Dios nos ha preparado en esta noche y para nosotros. Y yo quiero que lea junto conmigo el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22, hasta el 26. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22, hasta el 26. Allí el Señor Jesús hace un milagro con una persona y vamos a recibir dirección y gracia de Dios en esta noche a través de su Palabra. Amén. Así que leemos Marcos, capítulo 8, versículo 22, hasta el 26. La Escritura dice así. Y vino luego a Bethsaida, Jesús, ¿no? Y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Amén. Yo no sé si usted ha escuchado la frase, pero es muy común. Cuando dicen, otra vez sopa, otra vez papá en el suelo, otra vez la mula al trigo. Escuchó muchas veces, es una expresión de fastidio. Muchas veces porque se reitera una misma cosa que puede ser cambiada, pero sucede. Otra cosa es el acto de hacer algo otra vez con el objetivo de cambiar una circunstancia, de transformar una situación que habla de cambio. Porque cuando decimos, otra vez papá en el suelo, otra vez sopa, y decimos, otra vez la mula al trigo, estamos dando a entender que nada cambia, que nada se transforma, que se repite algo que debiera dejar de repetirse. Pero si nosotros como papá, y si recuerda en alguna circunstancia, la crianza de su hijo pequeño, o está criando hijos de pequeños en esta circunstancia, usted va a encontrar personas de que cuando le dicen al nenito que se cae, queda llorando, no, no, otra vez, apa, apa, a ver, upa. Está haciendo un esfuerzo, está tratando de alentarlo, está tratando de cambiarle su momento difícil, su frustración de querer caminar. Entonces cuando uno le dice, no, no, otra vez, a ver, a ver, otra vez, y los nenitos se entusiasman. Ustedes síganle un poquito, a ver, a ver, otra vez, a ver cómo hace el nenito, otra vez. Y eso los entusiasma, los empuja, y usted no se siente mal, no se siente fastidio por decirle, otra vez, vamos a hacerlo otra vez. Porque quiere que haya una transformación, quiere transmitirle e implantarle una seguridad a ese niño que está creciendo, quiere fortalecerlo, quiere ponerlo en un ámbito de seguridad para que siga adelante. Para cuando le suceda algo, en otra circunstancia, en mayor de edad, o en un momento difícil, teniendo otros años más, usted van a encontrar de que cuando lo repite, lo intenta, no está llevando su actitud o sus pensamientos en un ámbito de frustración o fastidio. Quiero decir con esto, que es bueno que otra vez sucedan ciertas cosas. Porque si lo hacemos desde el ámbito, desde la perspectiva de la frustración, ese otra vez nos está dando por acabada todas las situaciones, las oportunidades. Pero cuando vamos otra vez, es como que la oportunidad se fortalece, esto es mejor. Saliste tercero, abandonaste en la carrera, pero otra vez te lanzas, vas con mayor impulso, con mayores ganas, con otra perspectiva. ¿Por qué? Porque otra vez podés intentarlo. No hay nada de malo intentarlo otra vez. A veces, a veces somos tan exitistas, a veces eso de que el segundo no sirve para nada, el subcampeón no sirve para nada en la historia de los esfuerzos, no es un buen mensaje. Pero si llegaste a la meta, aunque sea último, completaste la carrera. Eso no es un fracaso. Eso es haber logrado algo. Nuestra psicología, nuestra mente, nuestra realidad, nos pone en términos de que hay cosas que no sé para qué. Otra vez. Jesús tuvo que ministrar otra vez. Fíjese en el versículo 25, ¿tiene su Biblia abierta? Si no la tiene, recuerde que es en Marcos capítulo 8, versículo 25, y dice, Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Esta noche es una noche de otra vez. Amén. Amén. Otra vez. Aleluya. Otra vez para lograr lo que no se logró, lo que se intentó lograr y no salió. Esta palabra yo la recibí anoche, mientras estaba en la reunión. Dios tenía otro mensaje, aquí lo tengo escrito. Podría hablarles tranquilamente, pero Dios cambia las cosas conforme a su voluntad Y Él intenta transmitirlo, cosas muy buenas Pero vamos a observar a nuestro amigo anónimo aquí de este relato de Jesús Al que le conocemos que pasó un momento un poco desagradable con Jesús Pero fue bueno, porque le escupió en los ojos Solo pensar es como que uno siente una molestia muy fuerte Pero no vamos a hablar de eso Lo que quiero que nos quede claro, lo que le pasó a Jesús Con este muchacho, con este hombre Si usted mira el relato, yo me hacía la idea de que el relato está escrito como esas pequeñas columnas De los sucesos que ocurren en la ciudad todo el tiempo Que fulano se chocó en la esquina de tal, vio que siempre nos informamos Salió el bombero, miramos ahí, que página miramos ya sabemos Y entonces ahí dice, ah sí, chocó fulano Oh sí, uno sabe que ciertos eventos suceden Pero en este hecho me llamó la atención algunos detalles que son los que nos van a llevar a la otra vez de Dios Este muchacho, no sé si fue de prepo Porque dice que lo llevaron otros O él dijo, se enteró que andaba Jesús en el pueblo Y dice, ¿por qué no me llevan? No sé dónde está Jesús Pero aquellos lo llevaron, para que Jesús lo toque Y entonces Jesús Hace aquel acto De escupir sobre sus ojos Pone sus manos sobre sus ojos Y ora Y suelta una palabra de sanidad Lo extraño Es lo que ocurre después Dice, lo que hace Jesús A mí me golpeó mucho esto Versículo 24 Versículo 23, la última frase Versículo 23 Una vez que oró, Jesús hace algo que es asombroso Es muy peculiar Tiene un tinte muy especial Y le preguntó si veía algo Eso me parece que me queda a mí Si yo tengo que ponerle la mano a un ciego Porque uno iba a orar Sí, en el nombre de Jesús Y no sabe si va a sanar o no va a sanar Pero se lanza ahí En un acto, un arrojo de heroísmo De fe Y bueno, dice Che, ¿ves algo? Y el otro hace así Como Y dice Nada Uy, no sé, uno se viene Pum, la fe al suelo Pero Jesús era Jesús le ora Él le dice ¿Ves algo? Y el tipo dice Qué sé yo Veo 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 medio borroso Dice Me parece que veo A los hombres, dice Como árboles Ustedes lo pueden leer ahí Pero los veo, dice Veo aquí hay movimiento Entonces yo me preguntaba algunas cosas ¿Qué pasó ahí? Se quedó corto Jesús con la lanzada de poder Y yo como así Y parece que con eso Pum Se completa Pero uno se ve Se quedó corto No sé si se quedó corto Me preguntaba también ¿Acaso Jesús dudaba De que ese hombre fuera sanado? Porque le preguntó ¿Ves algo? Yo creo que Jesús hacía así Ni preguntaba Salía viendo Pero en este caso Jesús le pregunta Dice ¿Ves algo? Como Será No sé Habrá pasado El asunto Habrá funcionado La poción De fe Es interesante ¿Qué le pasó a Jesús? Ahí se quedó sin autoridad Porque usted recuerda Que lo conocemos A Bartimeo Este no le sabemos el nombre Pero a Bartimeo Oró ¿Qué querés que te haga? Que mis ojos sean abiertos Pues listo Salió mirando Salió viendo Y todos felices Sabe una cosa que veo aquí Que la ceguera Es muy difícil De sanar Porque a Jesús Le resultó difícil La ceguera No se sana tan fácil Como parece Cuando se trata De intervenir El poder de Dios En las personas Esta es una evidencia Yo no estoy inventando nada Aunque lo sorprenda Con lo que estoy diciendo Es sorprendente De ver que Jesús se quedó ahí Le preguntó Si veía algo Aunque sea algo No decía Bueno, ves bien Algo Aunque sea algo Ves una luz Nada Era una cosa muy fuerte eso ¿Ves algo? ¿Ves algo? No lo pudo sanar a la primera No fue ahí Entonces me preguntaba Señor ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Sabe una cosa que Cuando El Señor Jesús Ministra a las personas En sus necesidades Él no solo quiere Que se resuelva En este caso La sanidad Como en otros casos Otra situación De liberación O lo que fuere Él ve más allá Y quería ministrar Algo más En este hombre Porque este hombre Estaba pasando Una circunstancia Muy difícil No solo con su ceguera Era como que Pareciera que Al llevarlo Como decían Bueno, te vamos a llevar a Jesús ¿Querés que te lleve? Ah, vamos He ido a tantos lados Tanto tiempo así Llevo tanto tiempo así Está bien Voy ¿Qué va a pasar? Y no sé Vio que el escepticismo De los que creen Entre comillas Tiene que ver con la religiosidad Muchos son Muy religiosos Creen en Dios Y tengo mucha fe Pero a la hora De los milagros Es como que se termina Esa energía De poder Y de conocimiento Y de manifestación De Dios Y uno entra En el ámbito Del escepticismo Mira la realidad Y observa Y dice ¿Se va a dar o no se va a dar? ¿Se puede sanar o no se puede sanar? Se hizo la quimio Y si la quimio sale bien Es porque Dios Se está obrando Si la quimio no anda bien Es como que Dios No funciona Y que si esto Y que si lo otro Y entramos en un mundo De especulación Muy feo Yo creo que este tipo Ya vivía estas situaciones Había visto Conmigo no va a pasar nada ¿Ves algo? Yo creo que Vio que hay gente inexpresiva Por su frustración Amén Diga gloria a Dios Gloria a Dios Amén Saluda el hermano Así Todo con un desgano Porque no hay No hay expectativa No hay nada Ya viene tan cargado Y entonces aquel tipo Dice ¿Ves algo? Veo 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 Más o menos ¿Se ve algo? Sí Me quedo Saber ¿Por qué el señor Este pibe Este hombre Este muchacho Quedó ahí Y vos le preguntaste esto Y el escepticismo religioso Me quedo muy fuerte Esta palabra Porque Escepticismo Es una actitud Y las actitudes Hablan mucho más fuerte A veces que nuestras propias palabras Dejan mensajes muy fuertes Cuando nosotros Actuamos con indiferencia No necesitamos mucho decir No me interesa tu asunto El simple hecho De darse vuelta a la espalda O hacerte el sordo Está dando un mensaje muy fuerte A la otra persona Que no lo va a volver a intentar Es muy probable que la persona A la cual quiere decir Che te diga Y uno No pueda seguir diciendo Porque a veces nosotros Le podemos decir a alguien No me interesa lo tuyo No me hables más Y el otro grita más fuerte Y por ahí nos convence Pero la actitud El no soltar palabras Pero hacer cosas Pero hacer cosas Gestos Comportamientos Que dan un mensaje Al que nos está viendo O nos está pidiendo un favor O en otra circunstancia Dejan marcadas muchas cosas Esta semana Hace más de 15 días O todo este mes de mayo Y el mes de abril En las reuniones de matrimonio Venimos hablando De las actitudes De los papás Acá voy a hacer un paréntesis Y dejan mensajes Muy fuertes A los hijos Porque los papás Queremos mostrarles A nuestros hijos De la manera Que se debe vivir La vida Y tenemos actitudes Somos cumplidores Pagamos las cuentas Llega la luz El lunes a la mañana Al mediodía Ya está paga Es una buena actitud Nuestros hijos saben Que hay que pagar la luz Y así las cuentan ¿No? Todas Pero hay otras actitudes Que son fuertes Hoy es culto Ah, nos quedamos Perdió boca No sé No tengo ni idea Lo que pasó No, tengo Allá hay uno saltando Que dice que sí No vaya el culto O simplemente El nene está preparado La señora Lavó los nenes Y no vino Es una actitud esa Muy fuerte Uno lo toma como un chiste Como una tontera Pero nuestros hijos Están en muchas situaciones Donde van a acordarse De esa actitud De ese mensaje Se van a sentir frustrados Se van a sentir chocados Y no porque perdió boca Exactamente Por ahí un desengaño De un noviecito Que tenía Una niña que la vio con otra Y para una niña Ese es el mundo De los mundos O del varón También Se le viene el mundo Abajo ¿Y qué van a hacer? Ese día La niña Tiene que venir No sé Si a danzar O acompañar A la escuela bíblica O entrar En alguna actividad De la iglesia ¿Qué es lo primero Que va a hacer? No va a ir a la iglesia ¿Por qué? Porque ya lo vio papá Como se hacen las cosas Las actitudes Siembran mensajes Muy fuertes En la vida De nuestros hijos Cuidado Como nos comportamos En la vida Cuidado Como reaccionamos Reaccionamos Cuidado Como hacemos Las cosas Porque estamos Plantando precedente En la vida De nuestros hijos Para el resto De sus días Porque a veces En un arrebato Se nos sale La cadena Y nos vamos Al otro lado Y A nuestros hijos También se les va a salir La cadena un día ¿Y qué van a hacer? Lo mismo que hicimos nosotros ¿Por qué? Porque nuestros hijos Nos imitan ¿Sabía usted Que los hijos Nos imitan? Claro que sí Los hijos Imitan a los papás Lo bueno y lo malo Uno a veces cree Que lo malo que hace Los hijos no lo ven Los hijos no son ciegos Al menos que sean ciegos Realmente ciegos No van a ver nuestras actitudes Pero las van a ver Así que La actitud de este pibe De este hombre Era frustrante De un escepticismo brutal ¿Ves algo? Es más o menos ¿Usted cree en Dios? Sí ¿Y eso lo ven nuestros hijos En el templo? ¿Creen que el poder de Dios Puede sacudir la familia? Deja que pase el tiempo Y después me contás Porque mucha gente Irá a suceder ¿Ocurrirá? Estaba eso Ahí estaba eso Y Jesús Le ministra sanidad Jesús no fue a intentar A ver si lo sanaba Jesús había sanado A todos los ciegos Había desafiado a todos ¿Hay alguna cosa imposible Para mí? O sea que eso Para Jesús Era un chiste Como decimos Era papita para el loro Pero ahora en este momento Él va a ministrarle Lo escupe Como para sacudirlo Un poco En sus principios En su condición De escepticismo Le pone las manos Y le hace la pregunta ¿Ves algo? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No era que no estaba sucediendo nada No era que estaba en un lugar Encerrado A oscuras Y él no podía ver El Señor lo sacó Medio al afuera del pueblo Como si fuera allí En el acceso de este pueblo Lo llevó hacia allí Lo apartó un poco Y allí le ministró la sanidad Y le hizo la pregunta ¿Ves algo? Y él tuvo que hacer Mirá ¿Qué ven? Estuvo allí un poco Veo No veo Se ve ¿Qué se ve? Había quedado una visión Distorsionada en él No estaba viendo claramente Porque dice Veo a los hombres Como árboles Cuando uno está lejos Los montes quedan chiquitos Usted ha ido por la ruta O va por los caminos del campo Y mira así en la llanura Los árboles Que a lo mejor son de 25 30 metros de alto Los eucalitus Uno los puede ver A la altura de una persona Aparecen personas Y todas paradas En el horizonte O sea que él estaba bastante lejos Del pueblo Pero veía a la gente Él no estaba mirando los árboles Pero dice Veo a la gente como árboles Tenía una distorsión De la realidad Él no veía claramente Estaban sucediendo cosas A su alrededor Que él nunca las había visto La había escuchado Él había sentido Que a su alrededor Había un pueblo Había familias Había una ciudad Que tenía una vida Constante y permanente Pero él Cuando vio Miró a que alrededor Él miró hacia adelante Él vio que Sucedían cosas Pero no sabía que Pero porque se movían Él dice Son personas Veo las personas Así Yo sobre esto Quiero hablar un poquito Hermanos Como estamos viendo La realidad Desde el momento Que nos Permitimos que Cristo Intervenga en nuestra vida Somos en que circunstancia De su vida De la realidad Que usted vive En Cristo Jesús Él Obró en su ser Claro que usted Empezó a ver Que algo pasaba Que algo sucedió Era indiscutible Era irrefutable De que algo Empezó a suceder En su vida Desde el día No que entró a la iglesia Sino que acercó Su vida a Dios Algo ocurrió Pero ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo ve su vida? ¿Cómo ve la realidad Que lo rodea? ¿Cómo ve? ¿Cómo se ve a sí mismo? Son preguntas Que quiero en esta noche Que el Espíritu de Dios Nos hable a nuestro corazón ¿Saben? Que eso es muy importante ¿Cómo vemos las cosas? Si no las vemos claramente Entonces quiere decir No es que no está Bien lo que vemos Sino que nuestra visión Está estropeada Eso cambia La perspectiva de todo Yo quiero que lea conmigo Allí Números Capítulo 13 Por favor Porque Esto tiene que ver Como estamos viendo Nuestro presente Como hablamos De nuestro presente Porque nuestra declaración Es lo que vemos Jesús dice ¿Qué ves? Y veo allí Números Capítulo 13 Libro de Números Capítulo 13 Versículo 25 Hasta el 33 Es necesario Leer todo este pasaje Para que sepamos Lo que el Señor Nos va a ministrar En esta noche Dice así la escritura Y volvieron A reconocer la tierra Al fin de 40 días Y anduvieron Y vieron Vinieron a Moisés Y a Arón Y a toda la congregación De los hijos de Israel En el desierto De Parán En Cádiz Y dieron la información A ellos Y a toda la congregación Y les mostraron El fruto de la tierra Y les contaron Diciendo Nosotros llegamos A la tierra A la cual nos enviaste La cual ciertamente Fluye leche y miel Y este es el fruto De ella Más el pueblo Que habita en aquella Tierra es fuerte Y las ciudades Muy grandes Y fortificadas Y también vimos Allí a los hijos De Anak A Malek Habita el Negev Y el Eteo Y el Jebuseo Y el Amorreo Habitan en el monte Y el Cananeo Habita junto al mar En la ribera del Jordán Entonces Caleb Hizo callar al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego Y tomemos posesión De ella Porque más podremos Nosotros Que ellos Más los varones Que subieron con él Dijeron No podemos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Y hablaron mal Entre los hijos De Israel De la tierra Que habían recorrido Diciendo La tierra Por donde pasamos Para recorrerla Reconocerla Es tierra Que traga A los moradores Y todo el pueblo Que vimos En medio de ella Son hombres Grandes de estatura También vimos Allí gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Así Le parecíamos A ellos Impresionante ¿Qué es lo que ves? ¿Qué saliste a ver? ¿Qué es lo que vieron? Vieron Todo Mal Vieron Que era imposible Que ocurriera Algo con ellos Vieron Que el lugar Era extraordinario Un lugar Impresionante Bueno Dice que El fruto De la tierra Lo traían Entre dos Un racimo De uva Que pesaba Como 140 kilos No sé No sé si hay alguna tierra Que produzca eso Lo que vieron Era grande En serio Tierra que fluía Leche y miel Quiere decir Una abundancia Imposible De explicar Pero maravillosa Pero también Vieron Otras cosas Y vieron Que era imposible Hacer lo que había Que hacer Dios les dijo Esa tierra es de ustedes Ustedes la van a conquistar Y ustedes van a vivir allí Y en ese lugar Yo voy a cumplir Todas las promesas Y yo dijeron Si pero no ¿Por qué? Porque lo que vimos No nos permite Hacer lo que tú dijiste ¿Sabes como nosotros Nos veíamos a eso? Parecíamos unos bichitos Unas langostas Así éramos nosotros ¿Cómo te ves tú? Saben que muchas veces Nos vemos como los fracasados Del mundo ¿Quién te dijo Que no vas a poder? Dios No El que te dijo Es fiel para cumplir Todo lo que te dijo ¿Escuchaste bien? El que te dijo Es el Que vas a ver La gloria de Dios ¿Sabe qué? Los protagonistas De los hechos Sobrenaturales Del poder de Dios Son los que dejan Que Dios los ministre Una Y otra vez Una Y otra vez ¿Quiénes son los que llegan A la meta? Los que se caen Se cansan Pero otra vez Reciben nuevas fuerzas Aquellos que se quedan Sin fuerza Y otra vez van Y el Señor Les multiplica Las fuerzas que no tienen Y otra vez Vienen Y pecan Y se caen Y dudan Pero otra vez Van Se arrepienten Y otra vez Lo levantan Y otra vez Y otra vez Llegó el tiempo Del otra vez Esta es la noche De otra vez Dios quiere que te pongas Otra vez En el lugar Donde Él te puso Él quiere verte Otra vez Peleando la buena batalla Estás peleando La batalla Que no te corresponde Por eso No estás venciendo Dios quiere que otra vez Te alinees Y corras esta carrera Porque esta vez Vas a ver Claramente Y de lejos Amén Volvamos a nuestro amigo Anónimo Que no sabemos Cómo se llamaba De allí De Marcos 8 Versículo 25 Dice Luego Le puso otra vez Las manos Sobre los ojos Y le hizo Que mirase Y que dice La palabra Que sigue Y fue Restablecido Restablecido Se rebajoneó Cuando no pudo ver Por primera vez Se quedó muy triste Se amargó Se frustró Pero Jesús No lo dejó A la frustración Jesús Jesús no permitió Que la frustración Lo acebara A un ámbito De no salir Nunca más De allí Otra vez Puso las manos Sobre sus ojos Y le dijo Ahora si mira Ahora si mira Mira Mirate a ti mismo Cómo te ves Cómo te ves En el nombre De Jesús Tenés que verte Como Dios Te ve En esta noche Dios te ve El campeón De los campeones Y la campeona De los campeonatos Porque Él nos llamó A fracasar Él llamó A vencer Él nos llamó A intentar Él llamó A conquistar Dios dice Otra vez Otra vez Otra vez Hasta cuándo Vas a vivir Fracasado Hasta cuándo Vas a quedar Mirando todo mal No es que Está todo mal No es que No se puede No es que Las condiciones Todavía no están dadas No es que Él No va a hacer Las cosas Por lo que te pasó No es eso Es porque Todavía tus ojos No te dejan ver Quién es el que Te llamó Quién es el que Está contigo Si Él está Con nosotros Quién contra nosotros Quién Quién